¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la mesa de zona de juego. Bueno, hoy tengo de invitados a Alexey García, de Esportes MX. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Y Daniel Rodríguez, de Deport Life. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos. Y bueno, hoy vamos a tocar diversos temas. Obviamente vamos a ver qué fue lo que pasó con el partido de León, en donde golea a unos cholos de Tijuana que estaban totalmente de capa caída. Hicieron solamente un punto en los últimos ocho encuentros. Y bueno, además el León jugando bien, pero ya muy tarde, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes este partido y la reacción Esmeralda? Sí, como tú lo dices, tardía la reacción del equipo León. Yo creo que era lo mínimo que podían ofrecerle a una afición que prácticamente llenó el estadio toda la temporada. Yo creo que era importante que León ganara este juego en el sentido de que pues contra Tijuana hay cierta, pues como que riña por los antecedentes en la liga de ascenso. Recordar que la temporada pasada fueron los cholos que eliminaron a León. Y bueno, ahora sí, como dicen los futbolistas, como dice el gremio del fútbol, pues da revancha. Y pues eliminaron a Tijuana, un equipo que a mitad del torneo era protagonista de la liga MX y se quedó fuera de la liguilla. Rescatable, pues bueno, los goles que metieron jugadores emblemáticos a la institución, como es Luis Montes, Ulit Peña, Nacho González. Y fíjate que algo interesante fue que el equipo León, bueno, terminó como la peor defensiva del campeonato. Y fíjate que no terminó tan mal como en la zona ofensiva. Quedó, si no mal recuerdo, en el segundo o tercer lugar, con creo que 27, 28 goles. Por encima está Tijuana, también Veracruz. Yo creo que llama la atención esto, en el sentido de que, bueno, su goleador, su jugador referente en la parte de arriba, Bocelli, pues prácticamente no jugó todo el torneo. Solo tres goles, de hecho. Tres goles, y bueno, metieron 28 goles el equipo León. Eso yo creo que llama la atención. Daniel. Yo creo que el partido se tiene que analizar desde la coyuntura de que León no tenía absolutamente nada que perder. Y que Tijuana, además de este punto, desde la jornada 10 no se acabó en el encuentro, ¿no? Por distintas circunstancias. En ese entonces, Tijuana tenía cinco puntos sobre el segundo lugar. Yo creo que también exhibe el trabajo de Juan Antonio Pizzi. ¿Por qué? Porque este equipo sin presiones demuestra que tiene un gran plantel. Demuestra que tiene un súper plantel. Que tiene un plantel sumamente ofensivo. Que Gullit sigue siendo uno de los contenciones más goleadores, al menos del continente. Y que, bueno, en general el plantel es bastante bueno. Esto agregándose de que León solamente, y fue el único equipo que en este campeonato jugó un solo campeonato, exhibe el trabajo de Pizzi. Porque estos jugadores, repito, tienen un buen plantel. Y en los momentos donde de verdad era situación de presión, pues no pudieron sacar resultados. Ahora, para mí de destacar la actuación de Luisito Montes y de Fernando Navarro. Para mí tuvieron mucho que ver, sobre todo en los goles. Digo, Navarro, por ejemplo, anota uno, aquí pone un pase para otro. Los pases que también da Luis Montes ahí al Gullit Peña, al mismo Navarro. Jugadores, para mí, fundamentales en este encuentro. Ahora, la pregunta. ¿Qué va a pasar con este León? Se tienen que ir los extranjeros, bueno, como se habla, excepción de Bocelli. Probablemente se vayan el Gallito Vázquez, el Gullit. Que por ahí dicen que tienen ofertas de la América o que los andan buscando. Igual el Aris Hernández y el Lías Hernández también por parte de Chivas. En fin, ¿qué va a pasar? ¿O qué es lo que debería de pasar para el bienestar del equipo, Alexey y Daniel? Bueno, yo pienso que sin duda tiene que haber cambios en la institución. Me atrevo a decir que no nada más en los jugadores, sino también posiblemente ahí dentro del organigama del trabajo del equipo. ¿Por qué? Porque los jugadores extranjeros, la mayoría vino lesionados, la mayoría venían con cartel bajo y no es lo que se merecía un equipo que venía haciendo grandes logros con el famoso bicampeonato, libertadores, con Kachampions. Lo que la gente quiere escuchar y lo que quisiera ya saber es que si va a continuar jugadores importantes, como tú lo dices, Edwin Hernández, Luis Montes, Gallito Vázquez, Carlos Peña. Yo pienso que serviría muy bien que uno de ellos saliera del equipo a conocer cómo se trabaja en otro club. Se tiene que reforzar sin duda la zona defensiva. Eso sí, prácticamente la línea de defensores sí tiene que haber un cambio. Yo creo que le hace falta un líder, un jugador que cargue con el equipo en los momentos difíciles, que quizás a lo mejor por ahí tenga un poco más de peso que Mauro Bocelli, porque sin duda fue el que a la hora de los momentos duros daba la cara, al decir que sí, estamos jugando muy mal, el equipo no se reforzó como debería de ser, la mayoría de nosotros estamos transferibles. Yo creo que por ahí es las piezas que deben de mover. A mí no me gustaría que se cambiara en su totalidad el equipo. ¿Por qué? Porque Rope es una continuidad y yo creo que el León tiene prácticamente entre 30 a 40 días para poder armar un buen cuadro y posiblemente regresar a los primeros planos. Ahora, nada más recordar que para fin de este torneo ya se le acabó el contrato a Jonathan Bottinelli, por ejemplo, y Cristian Martínez igual, pero él parece ser que ya iba como en buenos términos para renovar. A ver, Daniel. Curiosamente la defensa de León fue la única zona en donde sí se eligieron a los refuerzos. Por ahí, yo creo que esta base de jugadores tuvo una época muy impresionante. Se habla de una limpia y se habla de muchas cosas cuando, a mi modo de entender las cosas, lo que no funcionó fueron los planteamientos y las formas de generar fútbol dentro del equipo. Vuelvo a lo mismo, en este partido demostraron que plantel había, que hay equipo, que hay base. Yo no creo que, no sé si Gullit y Gallito salgan tan fácilmente, puesto que Gallito está atasado en un precio muy alto. Gullit dice que solamente va a salir a Europa. Sinceramente no creo que, al menos en esta temporada, no creo que salgan a Europa. Para mí lo que tiene que pasar es una renovación del cuerpo técnico, cosa que no va a suceder, le van a dar continuidad. La directiva yo creo que tiene crédito porque ha tenido una gestión bastante exitosa desde que la tomaron los Martínez. Si acaso lo que tiene que suceder es una especialización en los refuerzos y a darle una oportunidad más a Juan Antonio Pizzi, que para mí no la merece. Fíjate que yo creo, bueno, siempre lo he dicho aquí, que el menos culpable fue Pizzi en llegar a León, en el sentido de que, bueno, la directiva sabía el peso que tenía Gustavo Matosa, sabía el peso que tenía este cuadro y, bueno, no trajo un entrenador del ámbito local y sí prefirió traer un entrenador que prácticamente lleva muchos años sin estar al tanto del fútbol mexicano. Yo estoy de acuerdo contigo de que se le dé la continuidad, que lo esperen a lo mejor para el siguiente torneo, pero sin duda también Pizzi lo debe declarar, ya cuando termine lo que es este torneo, la pretemporada, la llegada de los refuerzos, que si en cinco fechas no sumo cierta cantidad de puntos, pues yo soy mismo el que me voy a retirar, porque la directiva ahora sí esperemos que le ayude con los refuerzos, con los jugadores que él pida y, bueno, si no hay resultados de por medio en cinco fechas, ¿qué ha pasado que hay entrenadores que dicen si no logro tanta cantidad de puntos yo me voy? Yo creo que por ahí también Pizzi debería de decirlo para limar riña que tiene con la afición, porque sí se ve que la afición lo tiene en la lupa, este fin de semana se fue contenta por los goles, por ser Tijuana y todo, pero sí no se les debe olvidar que fue una desastrosa campaña. Por ejemplo, pudieran ser que fueran diez puntos o doce de esos quince que tú estarías hablando, Mira, yo creo que si bien es cierto Pizzi no tuvo un tiempo suficiente para armar su equipo, sí tuvo algo que ver en este mal funcionamiento de León. ¿A qué me refiero? Y es lo que yo le cuestiono fuertemente a él. Mira, al final del día, él fue el que trajo a Ignacio Canuto y a Gonzalo Ríos. No previó mucho esta cuestión de los refuerzos, tomando en consideración que vino cuando faltaba un mes para iniciar la campaña, porque el León, el torneo pasado, en la apertura 2014, también quedó eliminado de la fase de Liguilla. Y la otra cuestión es que el funcionamiento de León fuera de este partido y por ahí contra Toluca, cada vez fue a menos. Cuando se supone que cuando tú estás, cuando eres nuevo y demás, pues tu trabajo tiene que ir mejorando, ¿no? Porque se supone que ya vas conociendo al plantel. Son los dos puntos que yo le criticaría a Pizzi. Y habría que ver si por ahí no tuvo alguna riña con algún jugador o jugadores que haya hecho que precisamente se haya dado esta situación. Creo yo que tal vez sea bueno una continuidad, pero sí con objetivos claros. No nada más de decir, bueno, este torneo. No, no, no. Objetivos claros y objetivos claros son números, son puntos y también manera de jugar, creo yo. Y pasaron 17 jornadas. Es decir, ya pasó un torneo completo. Apenas en la jornada 16 perdieron con Puebla y Puebla no venía de dar un gran torneo. Y perdieron 2 a 0. Entonces, no sé, a mí sí me parece bastante cuestionable el trabajo. Por ahí se está perdiendo la oportunidad de empezar un proceso, de volver a empezar un proceso, de tener tiempo para prepararlo. Bueno, esperemos que la continuidad funcione a fin de cuentas y que no terminen dando la razón los mejores resultados del entrenador. Ahora bien, pasando a los resultados del resto de la jornada 17. Hubo uno que, pues, es muy trascendente en el tema del descenso porque el Puebla logra sacar un empate a dos frente a Santos Laguna. Desde mi punto de vista ahí al que le faltó jugar fue a Santos. Dos descuidos ahí defensivos, empatan ya muy tarde. En fin, ¿cómo vieron ustedes este encuentro? Porque de por sí a los Leones Negros ya no les sirvió de nada, pues, su victoria frente a Cruz Azul. Además de que es la primera vez que anotan dos goles en todo un año, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes esta situación del descenso? Pues fíjate que fue un cierre de torneo muy irregular, como fue toda la campaña, en el sentido de que, por ejemplo, Tijuana, un equipo que estuvo animando la mayoría del torneo, pues, queda fuera de la liguilla. Tuvo una racha negativa de, pues, no ganar. Empezando por ahí, pues, Leones Negros, o sea, ganan el último juego. Demuestra ganas de quedarse en primera división, que desde la mitad del torneo dependían de ellos mismos. O sea, ellos tenían que ganar y prácticamente se salvaban. Santos empatando contra Puebla, sabiendo que tenía que ganar para... Para asegurar la liguilla. Para asegurar la liguilla y parecía que con el empate se iban muy conformes, muy tranquilos. Entonces, Cruz Azul, o sea, también Cruz Azul, fracaso total. Sí. Al grado de que, bueno, vas y le ganas al Pumas al mediodía. Tienes todo para ganar en casa contra un equipo que está peleando el descenso, que en plantilla tú eres superior a él. Y no. Y que no tiene un buen torneo. Sí, exactamente. Y quedas fuera. Chivas desaprovecha la oportunidad... De ser líder. De ser líder, de evitar posiblemente la América en unas semifinales, cerrar la liguilla en casa, pierdes contra el último lugar. Y bueno, ese partido, hay que mencionarlo, se jugaban también, no nada más el primer lugar y lugares en la liguilla, sino la siguiente temporada, Morelia recortó puntos en la cuestión de porcentual, en el sentido de que si Chivas hubiera ganado, estaría 10 puntos de Morelia. Pero como Morelia ganó, están a 4. Entonces, yo, todo esto, pues sí fue... El líder hizo 29 puntos. Es la primera vez que pasa que en torneos cortos el que queda en primer lugar no llega ni a los 30 unidades. El campeón de goleo fue con 10 goles. Dorl Lampadón, sí. Entonces, pues eso demuestra que el fútbol mexicano está pasando una irregularidad que no se venía demostrando desde hace ya bastante tiempo. Y bueno, hay que esperar qué pasa con la UDG, que por ahí se mencionaba que a lo mejor no lo pueden mantener en segunda división. Y bueno, Puebla tiene todo su mérito. ¿Por qué? Porque le ganó León y empató contra Santos en las últimas fechas. Ahora, esta cuestión del porcentaje es algo que también te invita a la mediocridad. O sea, hay que decirlo. O sea, por un lado, para descender necesitas ver conforme a esta situación y no respecto al más mediocre, que en este caso fue Monarcas en todo un año. Y luego, aparte de que pasen 8 equipos de 18 a una liguilla, en donde, bueno, vamos, 29 puntos queda el líder general, Santos quedó con 24, si no mal recuerdo. O sea, ¿dónde vemos en una liga que la diferencia entre el primero y octavo lugar sea solamente de 5 puntos? Ahora bien, ¿podemos hablar de que es competitivo el torneo? Pues sí, pero es una, para mí, como yo lo veo, es una competencia, pero dentro de una mediocridad enorme, Daniel. Precisamente hacia eso. Los equipos más enrachados son Querétaro y Santos, del final del torneo. América, el tercer lugar fue... Veracruz. Veracruz. Y Atlas no sacaron ni siquiera resultados en este cierre de torneo. No se ve un equipo fuera de Querétaro, que ganó 18 de 21 puntos en sus últimos 7 encuentros. No se ve un equipo verdaderamente con un ritmo y con un... que tú digas, este equipo va a ser espectacular en liguilla o van a poner dos duelos interesantes. Equipos sumamente irregulares. Y fíjate que Tigres se la llevó muy tranquila el torneo. En la jornada 9 no estaba dentro de la liguilla. Tenía Copa Libertadores. Y mira, terminó siendo líder. Algo que, bueno... Inclusive para mala fortuna de Tigres, que... Sí, bueno, en el sentido, bueno... De la Libertadores. Bueno, en el sentido del liderato le ayuda a Tigres a la cuestión de la calendarización, porque puede tener más margen de maniobra, pues. Pero sí, en el sentido de haber clasificado, pues sí le perjudica en cierto sentido. Ahora, ya el Tuca dijo ayer claramente que la prioridad es la Copa Libertadores, lo cual a mí se me hace excelente. O sea, estamos hablando que es algo que ayuda mucho más al crecimiento del fútbol mexicano y de los mismos Tigres que un torneo mediocre como el que vimos, ¿no? Sí, sin duda. Lamentablemente, pues la Copa Libertadores va a tener que parar debido al compromiso de la Copa América. Quizás a lo mejor por ahí el Tigres se puede haber cortado en ritmo de fútbol. Yo pienso que fue el mejor equipo en este torneo en el sentido de que estás jugando Libertadores y la Liga la estás confrontando bien. La mejor defensiva también. La mejor defensiva. Así es. Y bueno, el campeón América, pues ahí quedó también de igualado en puntos. No se le puede reprochar a Gustavo Matosas que fue un mal torneo. Recibiendo goleadas terribles de Veracruz y de Querétaro. Sí, también. Y está en la tabla de arriba, pero sí, yo creo que fue un torneo sumamente de muchos altibajos, de mucha mediocridad. Y estos que están en la liguilla, pues cualquiera puede ser campeón. Yo lo veo desde esa forma, en el sentido de que, bueno, si Santos ya entró, así es la competencia. Si ya entraste en la otra fase, puedes ser campeón. Y como dice Luis, lo feo es ver los partidos y darte cuenta de tanta cantidad de errores que cometen jugadores de primera división. Y entonces se convierte en un nivel mediocre, bajísimo. Ahora, bueno, simplemente a mí me llama la atención que Monarcas, que está en último lugar, bueno, quedó en último lugar y ya tenía asegurado el último lugar, le gana al equipo que ganando podía ser súper líder. Pero bueno, en fin, hasta aquí llegamos en nuestro primer bloque de zona de juego. Regresamos. 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 Regresamos.